El nuevo capítulo de Far Cry 6 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 Para dentro de 50 años Así que me estoy imitando lo que es ahora en Far Cry 6 A subir solamente lo que es el modo historia del juego ¿Vale? Y bueno, una misión secundaria que hagamos como la que vamos a hacer hoy Y ayudar al amigo de Juan Vamos a ver Por cierto... Vale Llevamos granulas Muy bien Cuidado que por aquí puede haber cocodrilos Pero bueno, me la pongo un poquito Y nadamos Ah, el amigo de Juan se llama Dani Trejo Anda, pues mira Qué casualidad Se llama Dani como nosotros Ahí está nuestro perro Boom, boom Que nos está ayudando Bueno, nuestra perra Porque es una perra en realidad Es perra Vamos a subir por aquí Que tardamos menos Que no nadando A ver, qué es lo que le pasa Estaba en la ganja de cocodrilos Tenía algún problema He notado que me sale a veces el texto Como veis, las voces en inglés Aunque yo tengo puesto el lenguaje en latino No sé muy bien ¿Qué pasa? Ah, hay un cocodrilo ahí ¿Veis? Me salen las voces en inglés No sé por qué es algún fallo del juego Por cierto, voy a reponer la munición ¿Veis? La voces en inglés Pero yo tengo seleccionado el idioma español latino Pero primero que es primero Nosotros nos llamamos Dani Y eso va a ser raro Entonces, yo soy Trejo Y tú eres Rojas Estoy aquí porque todo lo bueno Que me ha sucedido Ha sucedido como un resultado directo De la ayuda de alguien más Quiero comer a los tacos de Trejo Pero el armado Seguido a search and seizure Los jerks tossed my stuff everywhere Entonces, yo stabbo uno en la boca nueve veces Luego otro cuatro y media veces Y luego otro Ahora necesito volver a los ingredientes Antes de que los fútbol aparecen de nuevo Pero estoy todo aquí preparando mi cocina Entonces, si puedes encontrar mi carne, carne y salsa Piñas, carne y salsa Para hacer tacos Vale, vamos a movernos A ver La carne para tacos Está allí Qué curioso Una misión un poco Fuera de lo normal Trejo Just wanted you to know That I'm a big fan, Holmes Juan told me all about you And Libertad You got guts Gracias I'm a big fan of yours too, man I've lost count of how many times I've seen Heat And Desperado And Machete Thanks But those are movies You're fighting in a revolution That's real life and death stuff, homie Can argue with that You know, my chest tattoo is a fighting charra from the Mexican Revolution Got it done in prison using the needle with thread wrapped around it Melted into a toothbrush Very painful, homie I believe it Bueno A ver Zona de búsqueda Ahí, 20 metros Pensé que era esa la carne A ver Ah, está ahí dentro Ah, mira Tiene el contenedor Pone tacos El cocodrilo está tranquilo, ¿no? Sí Bueno, pues mira Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dispararle de aquí al candado Ahí lo veis Y ya podemos entrar por el otro lado Y esto es La carne Siguen las voces en inglés No sé Es un fallo de fuego, ¿vale? No debe dar más importancia Vale Lo siguiente que tengo que encontrar Es piña Y salsa casera A ver Un poco cansino este hombre, ¿eh? ¿Tú crees aquí? ¿Tienes familia? Sí Esperanza No familia No Orphanage No 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 Bueno, chapa nos está soltando Toreo Bueno, si conocéis un poco como es la voz de nuestro protagonista en inglés Vale, esto es la piña Vale Pero no todas las cosas para hacer los tacos Hay que hacer unos tacos antes de hacer la misión, chavales Estamos locos Vale, vuelve a mi cocina Allí Vale, imagino que hará los tacos y ya nos ponemos en serio con la misión, ¿no? Digo yo Ahí tienes todos tus ingredientes No notas, por cierto Nada importante A ver, ¿qué nos cuentas? Juan O sea, Dani Se parece a un actor muy famoso, pero no cuadro quién es, macho Si, algún homenaje que le ha hecho Obi-Klop Ha dicho actor Venga, vale, campeón, muy bien Ahora, si no te importa, voy a disparar a eso para que no me salte el copyright en el vídeo Venga, a ver, ¿está ahí ligado? ¿Qué pasa ahora? ¿En serio? ¿Me vas a mandar unos soldados? Ponte los mientras cocimos Qué absurdo es esta misión, de verdad, tío Eso es, come mierda no lo han producido Vale, estoy, venga Un metro Venga, sobrevive el ataque Ahora empezarán a atacarme 50.000 soldados que quieren tacos, ¿no? ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿De verdad? Vale A ver En esta misión, pues lo veo Está bugueada o tiene algún fallo de algún tipo Las voces salen en inglés, tío Vale Que no me tengo que acercar tanto Ya veo ¿Queréis tacos? Toma tacos Mientras tanto el perro haciendo las suyas, eh Tienes más ¿Ya lo tenéis? Toma Que te quemas, hombre Que te quemas Deja que se acerque A por él A por el bumbo A volar Venga ¿Quién quiere tacos? ¿Quién quiere tacos? Maldita sea Ahí se ha quedado uno enganchado ¿A que sí? No, es que no se acerca a su cliente Ven, candenado Ven A ver Fuera ¿Te gustan los tacos o no te gustan los tacos? Los tacos que no he hecho yo Los caseros Estos son caseros Estos son tacos Venga, más gentuza Estos son maravillosos tacos, dice ¿Por dónde venís ahora? ¿Por allí? A ver ¿Quién quería tacos por aquí? No sé Al final tengo que apuntar Ay, sí Tengo un ametrallador aquí Uy, al arma montada Claro que sí Claro que sí Boom Boom Necesita ayuda Lo que pasa es que no sé dónde está Cuando cruje es que la bala la entra en el cerebro Bien ¿Alguien quiere más tacos? Se ha quedado un guardia por allí pillado Puede ser cocodrilo que me tiene muy mosqueado también Que puede ser Pero bueno, en tal caso Me dice que hay otro por allí Pero no sé si es un guardia o es otro cocodrilo O es otro cocodrilo Vale, ya está No Tiene pinta de que algún soldado se ha quedado pillado Vamos a movernos Y de paso animamos a Boom Boom Venga Vale A ver ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado algún guardia pillado por aquí? A ver Vale Aquí no hay ningún guardia ya Yo creo que se ha quedado pillado algún guardia por ahí Porque no me Se ha quedado como pillado No me deja como que seguir con la misión Eso se ha quedado algún guardia y se ha quedado pillado por ahí Porque este no me dice nada, ¿no? ¿Tú me dices algo? No, él está ahí con sus tacos Ah, mírale Mírale Allí está el que faltaba Tócate campeón O campeona No creo que eres Vale Ya te he visto Ahí, ahí Está Boom Boom Encargándose de él ¿Le veis? Sí, señor Encargándose de ella Es una mujer ¿Cómo van a sus tacos? Dani Dani Trejo Me refiero Lo estás haciendo muy bien Bueno, venga Pues aquí espero yo a que me haya venido 104 balas Le quedan a esta ametralladora Es que, fíjate lo absurdo de la misión Un inspector alimentario Que viene a confiscar los tacos ¿Qué hace el tío este? Absurdísimo Bueno, todos los Far Cry Tienen un toque un poco absurdo En alguna de sus misiones A ver ¿Vienen o no vienen? ¿Y por dónde? Pues aquí no viene nadie Ah, por ahí Vienen por aquí Tengo otra ametralladora aquí Genial ¿Quién me ha disparado? ¿Hay uno? Ahí, vale Hay uno por ahí Que... Mírale Está allí Fuera Vale, ya, hombre Queda uno Allí Como vas tanto Que si no No te doy Ahí está ¿Estás parando, tío? Bien Ah, vale Te he visto Te he visto Te he visto, condenado Ahí estás Vamos Ahí está Los tacos ¿Están hechos o no están hechos? A ver Voy a pasar por encima los cupos Que algunos me dejan algo de munición A ver El inspector ¿Dónde está el inspector? ¿Qué hay de la cara? Eh... ¿Tengo munición aquí? No, está bocado Venga, ya me he cansado Vamos a tomar Unos petalitos A ver Está el cocodrilo este Me la vale ya Me la vale ya Ahora, pone el cocodrilo No, se ha quedado ahí No he acabado con él Del todo Ahora sí Quieto, quieto Bueno, ¿y ese? Tomad una granadita Vale Este es el colega, ¿no? Fuera Fuera ¿Por qué avanzan? Los listas hechos por voy a Fuera A ver Tú, ¿no? Como resisten, eh Voy, voy, voy Voy, voy ¿Hasta por alguno o qué? Ahora Toma machete Quieto ahí, eh A ver Esto es con el francotirador Los putum Vale A este, por ejemplo Sí Fuera Uno más A ver Tiene más gente todavía Pero bueno Venga Se acabó la tontería Increíble Lo ha aguantado, eh Ven aquí Se me vergüenza Joder Un idiota Un idiota con un Lanza llamas Haga fuego Haga fuego Haga fuego Arriba Venga Cogemos munición Bien Vale Me ha costado durar que tumbarlo Imagino, ¿no? Ya lo sé que hay enemigos en el aire Pero es que no tengo munición Para tumbar a ese Y el supremo lo he lanzado Mira Agáchate Todavía queda un guardia por ahí Tonteando Ahí Está tocado Pero no hundido No podía Just hand over The tacos No You had to let it come to his Vale A ver 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 Pero bueno ¿Tú qué pasa contigo? ¿Tú qué pasa contigo? Venga Solo queda el helicóptero Si se me carga el supremo O en todo Munición para aquí Munición, munición Bien Bien Munición Hay munición de esa obra Prepárate Prepárate Que no vamos a reír ¿Dónde está nuestro amigo? A hacer puñetas Aparte 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 Increíble Ha sobrevivido Mírale Ha sobrevivido el helicóptero Tío Sale de arriba el helicóptero Porque el tío se ha tirado Y ha sobrevivido Macho Eres un campeón Solo por eso te merece vivir Bueno, pues ya está hecho esto ¿No? Sí, todos están Derrotados Venga Ahora toca comer unos tacos Para celebrar la victoria ¿No? Pues yo los quiero con guacamole Díaz Díaz Dejar a la gente Díaz No hay nada más De nada más que un taco ¿No hay nada más? No, no Tengo Tengo que mirar El pecado de la victoria Enquanto la gente Volviendo Take the keys To my right It's in the garage I marked The drop off On the map Gracias No No Gracias You, Rojas I'd say good luck But I don't believe in luck I believe in karma You do good And you get good You do bad And you get bad For sure I'll get these tacos Delivered hot And on time Que grande este tío Macho Vale Bueno, pues Esto ya está hecho Vea el taller de Trejo El taller de Trejo Vale, ahí tengo una Esa Vamos ahí Por ahí 94 metros Por aquí Vaya misión Más extraña Y bugueada Con el tema De las voces Mira Munición Que me viene de muerte A ver Y ahí hay más munición Que por supuesto Voy a coger Vale, está Vamos a que esto No me da mucha munición De vez en cuando Alguno Así Me da algún Algún cartuchillo Del palazas granadas Pero poca cosa Bueno No, 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 no No, no Fue verdad que me salta El copyright De la canción Vale Bueno Pues tenemos la moto Esta Que hemos rebloqueado Será algún vehículo Especial o algo ¿No? Vale Volvemos a lo que Tenemos que volver Chicos Tenemos que volver Hasta aquí Vale Dani, Dani Vale En diario Aparecerá la misión De A ver Que dice Ahora Esto ya está hecho Ahora se quita Episodio embotellado Lo que pasa Es que esta moto A lo mejor La puedo llevar A un centro De recogida De vehículos Donde hay Uno Por aquí Aquí Sí La voy a llevar Ahí Recogida vehículos Para ya tenerla Vale No me está marcando El GPS La ruta Vale Tengo que salir De aquí Vale Para la derecha A ver Cómo voy Bueno Puedo seguir Por el camino Y llego a la carretera O sea Me da igual Paso por el campo Chicos Apartado Que voy sin freno Voy por la moto Esta Aparte que se maneja Bien Corro un montón Vale Veo ya Ahí la carretera Pero me tengo que subir Por aquí Haciendo el cabra Un poco Porque si no El camino por el que voy Pasa por debajo Anda Y ahora Como salto eso Me tenéis que dejar Poder entrar Por la gula Me tenéis que dejar Poder entrar por la gula Tú también Rojas A ver Eso es Venga Vamos a darle caña Ahí Y esta casa Prefiero conducir Yo Mira Este es lo bello Cuidado que se me queda enganchado La moto Oye Pues la moto Estaba Va genial Controla muy bien Frena bien Acelera bien No está mal Corre más que el camión Que le voy a hacer una Pasada por izquierda Por cierto He abierto mucho el mapa Ahora en cuanto pare la moto Lo enseño un poquito Porque estaba haciendo Como os he comentado Misiones secundarias Y abriendo el mapa un poquito Prácticamente Nos queda poco De este segundo territorio Uy Por aquí no había pasado nunca Por el túnel este Y Lo tengo bastante abierto Aún así Es un juego largo Aquí hay que echar muchas horas No, no corras Que te voy a pillar Que te pillo Cuidado Casi me dan del camión No lo habéis visto Pero casi me dan del camión Cuidado ¿Veis lo que pasa Por un apartado Los ojos de la carretera Chavales Menos mal que es un juego ¿Verdad? Joder Bueno Ya estamos llegando Vale Esto es una base Que yo ya tenía capturada Lo de los vehículos Está aquí Ahí A ver Cuidado con la musiquilla De los Radekasek ¿Tienes algo para mí? El ejército Entregará suministros Por aire a sus fuerzas Consíguelos antes Que ellos dan Quien lo encuentra Se lo queda Ah, gracias Bueno Ahí la dejo Una nueva Esta de interceptación ¿Vale? Pero yo me tengo que desplazar Hasta aquí Puedo hacer un viaje rápido A segunda De hecho De hacer A la ciudadanía Que se decidirá por estricto Realizar el servicio ¡Ven! ¡Ven! Bueno, guardemos las armas Que estamos en segunda Ah, mira Si está aquí este Ya directamente No he tenido que hacer Nada más que un viaje rápido Y ya Venga Pues vamos a hablar Con el bicho Mira que personaje ¿Qué está, Annie? Máximas matanzas Ya no existe, carajo Radio Libertad Ya no existe Éramos la boca De la revolución La boca La boca ¿Sabes qué es lo peor? Que esta botella Está vacía ¿Qué tan jodido Está esto? Tú y yo Tendremos una fiesta Con unas cervezas Y luego con los amigos De esas cervezas Y sus familiares Y sus primos Y con todas las cervezas De esta maldita isla Tengo un plan Hay unos soldados Por aquí Y tienen alcohol Pero ellos Ellos no lo necesitan Tanto Tanto como nosotros Libera Esas cervezas, Danny Bueno, prepara tu hígado Porque lo vamos a poner A trabajar Muy poco Roba bebida Vale En el bar militar Por aquí Ahí hay algo Que brille Vale Nada importante A ver Cuidado Vale, vale, vale Al final me voy a tener que liar Y el bar está ahí Vamos, que tengo que pasar ¿No? Porque no habrá entrada trasera Ni nada por el estilo Hola ¿Cómo te va? Ah, sí Espérate Sí Puedo subir ¿Tienes algo para mí? Bien Con cuidado Vamos a luchar de nuevo Nada, mina A ver Joder Me va a saltar el copyright Macho Me cago en la leche En el capítulo Por la musiquita A ver 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 ¿Dónde demonios está? Estos dos son los de la entrada de antes ¿No? Aquí Vamos a guardar esto Si por aquí Que fue por donde entré Ahora no te Venga, hombre Ahora no te agarras Si por ahí he saltado antes Vamos Que tengo que pasar por la puerta Dígame No Puedo por aquí A ver Prefiero dar la vuelta Y me evito tiroteos innecesarios A ver Pesado de bicho Que tiene ganas de alcohol Personaje totalmente de relleno Aporta más bien poco Si no estuviera casi que mejor Toma Pesado Bien ¿Qué conseguiste? Olvídalo No me interesa Bicho El futuro está aquí Eres Brin Yante ¿Sabes por qué? ¡Manos a la obra! ¡Prioridades, güey! Podremos decir que lo hicimos ¿Sí? ¿Cómo? Coño Lo siento Definitivamente lo siento ¿Danny? ¿Oyes eso? ¡Música! ¡Vamos, Danny! Bueno, bueno Con toda la barrechera Vamos A ver A ver Estamos a 66 metros Vaya fumada de capítulo En todo Far Cry Siempre hay un capítulo Que es una fumada de algo Fuf ¿Cómo se tambalea Cuando anda? Vamos A ver ¿Está cerrado? Tendré que entrar por un lado ¿No? O algo así Por aquí Joder ¿Cómo se va el control? ¡Oye! ¡Una fiesta! ¡Vamos, maldición! ¡A bailar! Sí, pero A ver ¿Por dónde subo? Vamos a ver No hay guardia O sea que es Vale Lo mismo es un sueño Que está teniendo él O algo Vete a saber Mira ¿Puedo coger piezas? ¿Qué carajo? Vete al diablo Todo el mundo baila Si bicho tiene que bailar Bailará Con la propia Pinche música Fijaos Fijaos que borracha la tiene Mira, mira, mira A ver artista Que te caes ¿Qué tal? Una colleja así Lo siento No voy a leer más Porque ya estoy medio pedo Se me va el control Para todos lados Habla con el DJ A ver DJ Ahora seguro Que la canción Que me pone Tiene copyright Me jode el vídeo Venga, venga Venga, venga Mira, mira Estoy bailando Carajo Que personaje, tío Tómate algo con bicho Venga, vamos a beber Ya estoy mejor ¿Dónde estás, maldito idiota Con pelo puntiagudo? ¡No me dejes solo aquí! Mira, dos borrachos ahí pegándose ¡Ay, coño! Una llamada ¿Dani? ¡Oye! ¿Dónde estás, amigo? ¡Ah, Dani! ¡Bicho! ¿A dónde fuiste Come mierdas? ¿Dani? Hay un pinche Perronorme aquí ¿Es una vaca? ¿De dónde sacaste Una vaca? Es muy amable Hasta me da Muchos besos Quédate donde estás Iré a buscarte A ver Vamos a mandar una foto ¡Basta! ¡Perronmano! ¿Quién pudo es ese? Qué personaje, tío Mirad, mirad Venga, vamos a buscar El pintamanas este Estamos bien ya, ¿no? Sí, hemos vomitado todo Vaya misión Más paranoica En todos los 4Key Siempre hay alguna misión De estas Que se sale de lo normal A ver Este se ha metido por aquí Seguro Vamos a ir recogiendo Esto que no viene muy bien Ya sabéis Suministros Cuidado Que viene un guardia No quiero liar Vaya, pasa, pasa A ver Vaca, vaca Allí está Una vaca o un toro Es una vaca ¡Es una vaca! ¡No regresas! ¡No se cabrea! ¡No tecla! Venga Ya has tenido Tu minuto de gloria Lárgate ya A dormir la mano Te aportas poco ¿Qué? ¿Cómo entraste a libertad? ¿Clara te hizo una prueba? Sí, bicho Hace que te levantes Como a las 4 de la mañana A hacer lagartijas ¿Qué? ¿Lagartijas? ¿A las flexiones Lo llaman lagartijas? Su amigo Juan Te rasura el culo Y te nalguea Y... Te nalguea Jajaja Me llevo a la chingada ¿Matemáticas? No, no mames Me estás jodiendo No sé qué idioma Pero yo creo que es una mezcla De distintos términos latinos Porque esto... No sé Según me habéis comentado alguno No es... No es latino neutro Por así decirlo Sino tiene una mezcla aquí Muy extraña No puedo mirar Nuestro viejo gratiti Me hace sentir como una bolsa De mierda Tenemos que taparlo Ya he tardado Justo como ya Si ves por si me cae a man, bicho Imagínate después de esta misión A ver A ver Fíjate lo que hace Mira, mira Voy a pintar todos los anuncios de Yara ¿Uno de 769? Venga ya No puede ser A ver Será un vacile del juego No puede haber 769 Cárteles de estos Muy bien Esos fueron todos Eso ¿Cuántos pegaste? Pues 100 al menos Es un vacile eh Ya está Es un vacile Necesito Necesito escuchar sus voces Necesito máximas matanzas Ahora mismo Necesito que todo el país Los escuche Bicho Me chalupita Creo que es hora de actuar Como buen guerrillero Sígueme A ver A ver la tontería Si no, no sale cara Vale Por aquí Sí, pero es que ahí puede haber guardias A ver 23 metros Por donde se entra A ver Por aquí ¿Habrá alguna entrada? Aquí A ver Qué buen perro No dice nada Pues yo sigo para adelante Transmite esa mierda, bicho Hagamos bailar a segunda Como nunca Por libertad A ver Aquí habrá que hacer algo Seguro A ver el bicho Sé si viene Vamos Venga Venga En el ordenador Ponte Voy a Remodelar La oficina De María Espera ¿Tiene contraseña? Ah, que la chica Uno Dos Tres Cuatro Oye ¿Funcionó? ¿Qué se supone Que tengo que hacer ¿Destruir esto? Por cierto A ver Vamos a tener una gana Ahí, a ver Ah, por cierto No tiene, bueno Estamos ¿Puedes pasar en conumen? Carajo Intento concentrarme Venga Venga ¿Ya? A ver Se ha quedado medio reloj No es justo Tienes razón No lo es ¿Qué cosa, eh? ¿Tú? Me refiero a ti En serio Mírate Si quieres hacer algo Vas y lo haces La gente me ve Y piensa Verga ¿Te ven a ti? Y dicen Wow El dios De Yara Eso no es lo que ve la gente Ah, huevo Que sí No Ven esto Eso es todo Pero no me molesta ¿Sí? Porque eres un guerrero ¿Sabes? Antes de entrar a la libertad Tenía dos buenos amigos Como tú Lita solía decir Que solo éramos números Para el resto de Yara Era el huérfano 13 En la escuela de perdidos De Esperanza Después Fui el cadete 2683 Y luego El recluta 0418 Para Reconstruir el paraíso De Castillo Cuando Lita murió Me dijo que era un suertudo Y el idiota de mí pensó Sigue siendo un número Dani No eres nadie Pero no puse atención Lita sabía que aún tenía La oportunidad de ser Quien quisiera Me dijo que no lo arruinaba Que actuara La gente ve lo que quiere ver No soy un número No soy una maldita arma Soy un guerrillero Como tú Yo uso esto ¿Y tú? Usas eso ¿Eh? ¿Pero puedo ser una pinche arma también? Bueno pues No veo a bicho por aquí En ningún sitio ¿Cómo estás? Ah mira Clara Paolo ya no está Bicho da lástima Italia es todo un caos Clara Creo que es momento De afrontar la realidad Dani Máximas matanzas Se acabó Volveré al campamento Y hablaré con Talia Todavía no renuncies A ellos Clara Tú decides Dani Vale Vamos a coger chatarra Por aquí Que hay cositas Medicina A ver Hay una caja Y esa va a estar ahí arriba A ver cómo subo Eh Chatar Esto viene bien A ver cómo subo Ahí Hay un gancho Vale Guantes de blanco Puesto a Meca 3 Muy bien Aquí hay alguien Que quiere hablar conmigo Guerrichero Que sabes Dani Encontré otra parte De la red antiaérea Del ejército Marcaré el cañón En tu mapa Te lo agradezco A ver Dónde está ese cañón Vale Está Pero está en el otro territorio Que no quiero todavía Meterme en el este Vale Seguimos con Valle de Oro Como veis Lo tengo muy abierto Vale Y son los que da Esta misión de aquí Que es de Conseguir suministro Pero todos los campamentos Y demás Está hecho Vale Así como las bases Vale 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 Bueno Tenemos que volver Así que Vamos a hacer un viaje rápido Aquí no queda nada más Por hacer No No Hay una misión De esa de carrera Pero que no la voy a hacer Así que Un viaje rápido Que perro tan guapo Amigo ¿Verdad? Bueno Vamos a movernos La misión principal Estranjeros Si nos consigues pases Le voy a hacer un espectáculo Unipersonal Enfrente de todo el mundo Los obligaré a escuchar la verdad Muy bien Vamos a arruinarle el espectáculo A Marquesa Vale A ver dónde nos lleva la misión La misión no Ah pues mira Está cerca Anda Y está aquí Cerca de producciones Voy a desplazarme Pero haciendo un salto aéreo Hasta aquí Vale Me voy a acercar A ver Eso es Aquí Aquí hay un buen sitio Vale Como amor de munición Bueno Recarga Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? No voy a dar No voy a dar ningún guardia ni nada Mmm Qué arreglo Bueno En tal caso Nos tenemos que tirar Voy a caer justo En el tejado A ver A ver A ver A ver En la zona de búsqueda A ver Ya estamos con la musiquita No hay guardia ni nada Qué raro Qué calmado está esto Vale Vamos a coger cositas Esto no viene muy bien A ver Aquí hay algo Acreditaciones de prensa Por aquí camarada ¿Qué conseguís? Dani Encontré otra parte De la red antiaérea Del ejército Ah vale Marcaré el cañón Marcaré el cañón en tu mapa Vale No cañón de esos Antiaéreos Vale Ahora mismo No se muestran A ver Siete Aquí están Bien Pase de prensa Muy bien Reúnete con Talia Y no hay guardia ni nada Bueno Es que este Esta base la tenía ya Bajo mi control Tranquila Mantén la calma Si Cuidado guardias Ven conmigo y con bicho Al estacionamiento De los jardines botánicos No entres Y nosotros Vale No le dicen Me esperan al aparcamento De los jardines botánicos De Yara Y los jardines botánicos De Yara Están ahí Vale Vamos A hacer Desde aquí Un viaje rápido Y eso que es Ah vale Una misión secundaria De esas Vale Venga Pues vamos a movernos Hasta aquí Vale Mira Tenemos Alguien nos quiere decir Algo por aquí Si ahora la ubicación De alguna base Un puesto de control Que tienes para mi Guerrillero Las unidades de reconocimiento Encontraron un cañón antiaéreo Un cañón antiaéreo Gracias Vale Y yo voy a coger esto Lo estoy viendo aquí Ese cañón antiaéreo Está Uff Hay Todas estas zonas Que no me he aventurado En el este todavía Que es el tercer territorio Vamos a coger el cochecito Este Vale Fuera Música Vámonos Vámonos A ver Voy bien Vale La carretera Y me tengo que desviar Vale Lo voy a marcar De todas formas Para que me llegue Bueno Hay que seguir recto Y luego girar O sea que no tiene más estación A ver las gallinas A ver las gallinas Vámonos 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 aquí puede haber guardias con del arma estos son los jardines botánicos listo ya eres reportera felicidades oh sí soy talia benedí desde jardín urbano coño está bien toma esto para que no nos disparen hay que cambiar eso esperen ustedes son silvia balboa ciudad jardín jardín urbano podemos apurarnos maría espera bienvenidos bienvenidos amigos extranjeros gracias por venir de tan lejos para aprender más sobrevivir o el orgullo y la alegría del gobierno de castillo comencemos vaya arquitectura impresionante hoy tengo el agrado y el honor de con el momento sólo tenemos que escuchar su discurso un revolucionario tratamiento contra el cáncer hace 13 años el doctor edgar reyes un bioquímico brillante descubrió un componente único en yara que ralentiza el crecimiento de las células cancerígenas pero es gracias al apoyo incondicional del presidente antón castillo que podemos producir este fármaco completamente natural sean testigos de un avance en la innovación la generosidad y el verdadero espíritu yara síganme es pasivo por la visita guiada hace sentir especial todo comienza con la nicotiana y arana nuestra planta de tabaco nativa que crece en nuestras granjas occidentales nuestro tabaco es famoso en todo el mundo por su sabor único el doctor reyes se preguntaba que lo hacía tan especial así que estudió las propiedades de la planta y con eso no me refiero a que fumó muchos cigarros descubrió un componente que literalmente ralentiza la división de las células cancerígenas hasta casi detenerla por completo por aquí estimados el doctor reyes descubrió que los cultivos naturales de tabaco producían una cantidad limitada del componente entonces el presidente antón comisionó a las mejores mentes de yara para que trabajaran con el doctor reyes en un fertilizante completamente natural p e 240 se rocía sobre la planta como un aerosol y su terapia génica junto con sus nutrientes mejoran la producción del componente como pueden observar esta planta de tabaco tiene hojas rojas y largas esto es debido al fertilizante hermoso verdad puro orgánico y exótico alguien quiere rociar las plantas vengan presiona en este botón es muy divertido que votan excelente un voluntario este es el comienzo del proceso vivir o usar a mckay para evitar embargos fue una jugada muy controversial esos críticos sólo quieren beneficiarse del cáncer de la muerte nos ven como una amenaza por eso quieren destruirnos por aquí por favor bien acérquense más no muerdo quiero que me escuchen en la región central de yara nuestros brillantes científicos extraen refinan y empaquetan el componente del tabaco contra el cáncer llamado yarantina como sólo se encuentra en el tabaco yarano el doctor reyes cree que la presencia de la yarantina es lo que hace que nuestros cigarros sean tan suaves sabroso y beneficioso verdad yo como un cigarro a la semana para mantenerme delgada y fuerte es verdad bien aquí termine el tour nuestras estaciones interactivas ya están listas para su deleite personal cuando estén listos acompáñenme al salón exterior para conocer a un invitado sorpresa y nos expuestos al pg-2 40 están desarrollando cáncer por aquí y creídos por idiotas eso es falso vamos a acompañarla a ver tienes el invitado sorpresa lo mismo es el propio castillo y yo primero hablar con el grupo por favor desgraciado ya la tiran ahí deja de cualquier manera este es el invitado sorpresa será el doctor reyes este a ver si bien los demás y termina nuestra visita pero antes tenemos una sorpresa conozcan al doctor edgar reyes el pionero detrás de vivir o doctor reyes muchas gracias por acompañarnos a muy bien por favor disfruten de la sala de exposiciones y de un poco de nuestro mejor ron yarano este es un adelanto de otros productos convivir o que estamos desarrollando pastillas masticables aerosoles nasales supositorios vaginales es un como se dice pistazo previo así que vean vean todo lo que quieran si tiene preguntas por favor escríbanle a mi asistente julio vamos doctor reyes no queremos llegar tarde y nosotros tampoco vamos a entrar le dije a bicho que dejara las armas aquí espero que acabes con ellos ahora que un paso a la vez lo lograremos no hagas ruido muy bien amigos se va a liar tiene pinta de que se va a liar una muy buena bueno dejamos el capítulo aquí seguimos el próximo día como siempre digo agradeceros a todos que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo nos vemos en el siguiente capítulo cuidaros mucho un saludo